Ya ves, Poncho, te faltaron tal vez 120 días más y caía, ¿no? No, pues la verdad, yo tranquilo, no pasa nada. Oye, Poncho, hubo un momento en la transmisión en vivo que yo vi que cuando dicen el primero en salir, el tercer lugar es todo el rollo, o sea, pasaron los 40 minutos que hace Adela, y entonces, tú, Poncho, y tú dijiste, yo ya sabía, tú dijiste eso. Pues yo le dije, yo creía que iba a ganar Tony, yo le decía, Tony, tú vas a ganar, yo no sé si había, si era tercero o segundo, pero yo sí pensaba que iba a ganar Tony. Pero cuando tú te levantaste dijiste, yo ya sabía, que yo ya me iba. Pues estaba más o menos consciente, pues sí, pues todas las broncas que me aventé ahí adentro. Pero estuvo bien. Sí, pues parte del show. ¿Fuiste tú? Sí, claro. ¿No?